Adelante, galería, adelante sin cesar No vamos a poder un arco de energía y corrupción Inician el pasaje de desfile del señor jefe de la agrupación Malvinas Argentinas Comandante Mayor Don Villas Manuel Bogado Acompañado de su ayudante, Eo Férez, Jonathan González Ya se aproximan para reuniones, agradeciendo muy especialmente A las banderas de ceremonia que han engalanado este acto con su presencia Hacen su paso banderas y escoltas de la Prefectura Naval Argentina Gracias por acompañarnos en tan significativo acto Hacen lo propio frente al palco A banderados y escoltas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Gracias por distinguirnos con su presencia Rinde honores La bandera de ceremonia de la escuela de la encargería general Don Martín Miguel de Buenes En toda la sección escolta Integrada por aquellos carretes destacados por su ferra disciplina Y valores trascendentales que representan los valores espirituales y morales Los principios y las virtudes militares que deben constituir el norte de la violación Del futuro oficial de la fuerza Por su ejemplo de compromiso, responsabilidad y entrega cotidiana a las actividades Tienen el honor de formar parte del grupo bandera de la escuela de gendarmería Y ser líderes del cuerpo de cabezas Y esto no es la agrupación Fuerzas Especiales Denominado así El homenaje y la continuidad histórica de la compañía Que constituye la ley de las minas Se aproxima la bandera del comando de región 1 Que ejerce la conducción y administración operacional De los elementos que orgánicamente le defenden En el ámbito de su responsabilidad y de forma permanente Para poder lograr así una eficiente coordinación De los elementos de ejecución y apoyo A fin de dar cumplimiento a las misiones y funciones De gendarmería nacional Rindenadores La bandera del desplazamiento Moe 1 Creado el constituyente de febrero De 1957 Actúa en el marco De la seguridad de ingenieros En la capacidad De ejecutar operaciones y procedimientos de la fuerza Contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y contrabando De reforzar sistemas de protección de objetivos estratégicos Y de interés nacional De custodiar autoridades nacionales y extranjeras De recuperar instalaciones y rescatar de personas De ejecutar operaciones de seguridad y de control interno Y realizar actividades de protección civil En apoyo a actividades civiles De apoyo a los elementos especiales de la fuerza Ante accidentes o incidentes Con sustancias químicas, radioactivas Que pongan en riesgo La población El medio ambiente Y los recursos naturales Una criticidad de funciones Y capacidades asignadas a este destacamento Requiere una febrera disciplina Y una permanente capacitación del personal Aida de la frontera Riten honores Y la manera de la agotación Aviación Tienen nuestra institución La agotación de Secretarmenía Crecita la actividad operativa De los elementos de ejecución de la fuerza Facilitando así el cumplimiento de la misión A través del esfuerzo Y la alta capacidad técnico-profesional De quienes la confonen A un gran compasso Siempre firme En el corazón A un veneradores A las autoridades Banderas y autoritas De la unidad de transporte Bacacha Huévez Realizan su paso Esta actividad Que fue criada el 2 de mayo Del año 2017 Por disposición del director nacional De gendarmería Otro ciclo 93 barra 17 En la dependencia orgánica De la dirección general de apoyo La selección principal La de planificar y ejecutar El transporte De los medios humanos Y materiales En todo el territorio nacional Se aproximan y rinden honores La bandera del ciclo De capacitación veterinaria Lo hacen Junto a los canes de raza Ovejeros belgas De la variedad Marío A Raza versátil Utilizada Para actividades De seguridad Propia de explosión O detección De narcóticos Divisas Inclusiva De personas También lo hacen Raza labrador Los cuales Utilizan Para la detección De narcóticos Y el centro De capacitación Veterinaria Que fue criado En el año De 1100 Gendarmería Nacional Y ahora Con la implementación Del vaso de canes Y la huérqueda De estupepacientes Rinde De honores La bandera Condecorada Del histórico Escuadrón Alacrán De quitarmería Pabellón Muy claro A los sentimientos De la fuerza Símbolo patrio Que fue reencarada A veces Condecorado Por las altas Autoridades nacionales En reconocimiento Al alto valor Demostrado Ese fue A su paso El jefe Del histórico Escuadrón Alacrán En la sección De nuestros Veteranos De guerra De ballinas Estos hombres Mildarles Los llenos De orgullo Son verdaderos Defensores De nuestra patria Honor Y gloria A nuestros Veteranos De guerra De ballinas De nuestra patria 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 Ya se aproximan para rendir honores la bandera de guerra de la unidad de operaciones montadas Campo de Mayo. Estos hombres y mujeres realizan patrullaje de prevención y brindan apoyo en las actividades específicas requeridas como ser en la seguridad de espectáculos deportivos, alteraciones en el orden público y otros eventos de gran magnitud. Embarmes y equinos puestos al servicio para contribuir en la seguridad cotidiana de los conciudadanos. Esta unidad fue creada el 1 de enero del año 2015. Tiene como visión planificar y ejecutar en forma permanente operaciones montadas en apoyo a las unidades del desniegue, reforzando la presencia de la institución. Integrantes de la unidad de operaciones montadas Campo de Mayo de Gendarmería Nacional. Puestos al servicio de la prevención y el apoyo en las distintas actividades específicas de seguridad. Efectúa su pasaje vehículos blindados ligeros de ruedas Spartan. Estos vehículos pertenecen a la ocupación de fuerzas especiales. Estos vehículos están al servicio y con capacidad de brindar protección política al personal de operaciones de tipo urbanas y rurales de alto riesgo, gracias a su versatilidad y capacidad todo terreno, siendo rápidamente adaptables según la necesidad en cuanto a la aportación de armas y sistemas, otorgando movilidad y potencia de fuego. Ruiden honores y efectúan su pasaje motorizado. Los distintos vehículos que son empleados para la prevención, asistencia y seguridad vial que transitan los corredores viales nacionales asignados en los elementos de la fuerza. motos de alta cilindrada, empleadas para realizar tareas de patrullaje y prevención contribuciendo a la seguridad vial. Como así también patrulleros modernos, vehículos empleados para garantizar la seguridad vial y el control del tránsito. Al igual que las camionetas que también están siempre al servicio para intervenir en el tránsito y en seguridad vial. Efectúa a su paso vehículo especial de la unidad de criminalística y estudios forenses. Un móvil pericial está siempre cuando es requerido cada vez que se produzca un accidente en un determinado lugar. vehículos utilizados para la intervención en alteraciones del orden público por las distintas unidades, específicamente por las unidades de destacamentos móviles de la institución. Camiones que pertenecen en esta oportunidad a la dirección de comunicaciones para poder establecer contacto directo desde cualquier lugar en el que se estén realizando distintos operativos a requerimiento del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Seguridad de la Nación. Todas unidades que permiten el traslado de personas con capacidad para poder llevar a cada personal de la institución hacia los respectivos lugares donde deben prestar servicio. Este es el Parque Automotor de Gendarmería Nacional Argentina.